y bien amigos espero se encuentren bien el día de hoy sean todos bienvenidos a un nuevo videito de free fire informativo mis queridos amigos como pueden leer ahí en el título mis queridos amigos ya tenemos de vuelta lo que sería el criminal verde y otras cositas más que les voy a mostrar ahora así que chicos quería decirles si son nuevos en este canal y si ven mis vídeos y también no te has suscrito pues te invito a que te suscribas es totalmente gratis me dejes tu épico like y me ayudas a llegar a los 500 suscriptores para empezar esta gran meta chicos así que nada más que decir vamos con el vídeo bien amigos ya tenemos aquí lo que les quería mostrar y es que obviamente en las redes oficiales de free fire o garena ya sea instagram o facebook acaban de poner esta imagen acaban de poner esta imagen donde sale el criminal verde chicos ya es oficial obviamente tenemos que esperar a ver si lo lanzan en todas las regiones pero ya esta imagen ya salió en otras regiones ya lo que me refiero es que tenemos que esperar a ver cuando llegaría hacia latán o si lo van a tirar hacia abajo como les digo todas las regiones pero obviamente en esta imagen podemos ver que está el criminal verde junto a un dino y junto a dos skins de payasos y obviamente ya este un moderador de brasil ya reveló también obviamente que va a estar llegando y todos chicos así que este para el que diga pucha ya no va a ser exclusivo el criminal verde pues bien yo digo que estas son mamadas amigos yo digo que estas son mamadas y dejemos que los que se van integrando ahora puedan tener estas skins y así hacemos una comunidad limpia por cero toxicidad amigos cero toxicidad así que chicos vamos a pasar a la siguiente novedad la siguiente novedad chicos para que este vídeo se haga gordito y es que ya tenemos los puños oficiales por el cuarto aniversario junto obviamente a lo del criminal verde y todo eso van a estar llegando estos puños que están buenísimos verdaderamente buenísimos chicos como les digo todavía no sé la fecha exacta de estos puños cuando irán a estar llegando pero ya yo te los estoy mostrando aquí porque van a ser exclusivos por el cuarto aniversario tengo entendido yo que es así y chicos la tercera novedad vamos a tener lo que sería el skin de la guadaña y las no sé como tú le digas y es que realmente tenemos este skin de color moradito que está muy buena y está muy épica la verdad a mí me gustó muchísimo pese a que desde que salió esta arma que es cuerpo a cuerpo nunca he matado a nadie con con esta pero si me gusta con el encuentro y eso y eso la verdad es y bien chicos para ya terminar este vídeo te dejo los nuevos emotes que van a estar llegando a free fire nuevos emotes que estarán llegando los próximos días a free fire en la discoteca en la discoteca desacatado y bien amigos espero les haya gustado este vídeo recuerda dejarme tu épico like que me ayudaría muchísimo espero me regales tu suscripción para que me ayudes a llegar a los 500 suscriptores y nada pues chicos nos vemos en otro próximo videito bye bye